Todavía sigue Tamara discutiendo qué ganó en la muralla, qué chas, qué cosa. Ay, 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 Tamara, ya, está bueno ya, mija, pasa la página. Ay, ay, ay. Oye, me siguen los desencuentros en Ecomoda. No te pierdas a continuación, Betty la Fea, para seguir en familia viendo a Telemundo. Y ahora, mis amigos, yo tengo la nueva participante por la Jeep 2021. Gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor, nace de mi tierra en Puerto Rico. El sofrito Campolor, el sabor a campo y a familia. Échale sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Así que yo tengo, ella va a comenzar hoy, pero ella había participado en el otro concurso. Miliani, buenas noches. Buenas noches. Miliani, tú llegaste en el otro concurso y muchas personas iban a ti en el último concurso. Y al final pasó algo que yo entiendo que te dio como el frío olímpico. ¿Qué fue lo que pasó en ese final, Miliani? Sí, algo así como frío olímpico. Yo me lo sabía, pero como que no reaccionaba. Yo te vi en la final que estabas, te dio el frío olímpico, te pusiste nerviosa, te vi que estabas respirando, estabas sudando. ¿Qué realmente estaba pasando? Porque tú ibas bien, tú ibas perfecto, bueno, llegaste a la final. ¿Qué realmente tú sentiste? Es que fue como chocante. Yo no me esperaba llegar a la final y como que de momento verme ahí. Fue como que me llegó y ahí fue que se echabó todo. Miliani, pero tienes otra oportunidad ahora y es por el carro. Vamos a comenzar. Buena suerte ahora. Gracias. No tiene que ser rápida, solamente me tiene que contestar. Esta vez no tiene que ser rápida. Primera pregunta. ¿En qué década del siglo XX se originó el movimiento hippie? A, década del 60. B, década del 80. Década del 60. Década del 60 y eso es correcto. Miliani, próxima pregunta. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el esternón? A, pelvis. B, tórax. En el tórax. En el tórax y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? A, Seúl. B, Pyongyang. Seúl. Seúl. Y eso es correcto. Próxima. El ser mitológico conocido como centauro es una mezcla entre el ser humano y qué otro animal. A, águila. A, águila. B, caballo. Caballo. Eso es correcto. Próxima pregunta. Miliani. ¿Qué tipo de instrumento es una quena? A, viento. B, de cuerdas. Viento. Viento. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿A cuál llaman el planeta rojo? A, Júpiter. B, Marte. 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 Y eso es correcto. Los demás participantes que vengan después de Miliani, pónganse a estudiar. Que esta chica en el otro concurso estuvo hasta la final. Hubo un problema ya al final que le dio el frío olímpico, pero yo la veo esta noche decidida. Así que Miliani sigue estudiando. Nosotros vamos una pausa. Vengo rápido. No nos vamos. Nos vemos. Dios los bendiga a todos. Por ahí viene Betty. Por ahí viene Betty. ¡Nos vemos! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Voy y saludo y vuelvo ya. No te vistas, que no vas. 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 No te vistas, que no vas.